Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas saludos culés! ¿Qué tal estamos? Hans Iflick humilla a un periodista cavernario tras la victoria del Barça hoy en Montjuic por 3 goles a 1 contra el Espanyol ¡Váis a flipar! ¡Vamos a por ello! Si realmente sabe cómo marcar goles y eso ha sido muy importante hoy Crec que Fermín también va a hacer una muy buena feina en el partido en contra del Bayern y del Madrid Tenemos un equipo muy bueno, creo que hoy esto también queda de manifesto Estamos muy contentos que Dani esté de vuelta, no está al 100% pero ha vuelto y está muy bien que ha podido jugar desde el inicio Y es, bé, precisamente gracias a él que también hemos ganado este partido y hemos fechado estos tres puntos Adrián Albert, el carrusel de la serie Moguts de ser Cataluña Hoy de los tres jugadores de arriba ha quitado a Rafinha solo en el minuto 85 ¿Es muy difícil quitar a estos tres delanteros que están ahora mismo en un nivel espectacular? No, no, pero en la segunda parte El que volia era no hacer masos cambios durante la segunda meitat Y como decía, perdimos, no, al contrario, la concentración quizás hubo demasiados cambios La tensión ha bajado durante la segunda meitat Hemos comido muchos errores Normalmente me gusta cambiar a los jugadores A los jugadores, prefiero mantenerlos en el terreno de jugo Tenía que sacar a Gaby, quería que saliera Frenkie de Jong, también Fermín Es que el Fermín va a salir en los dos últimos partidos contra el Bayern y el Madrid Nos quedaban dos cambios también quizás, pero... Bé, avui el partit ha anat com a no Ha anat d'una manera diferent Y por eso he introduit aquests cambios En su andadura hicimos, introdujimos estos cambios Els tres jugadors que tenim a davant de tot Són excel·lents Poder avui no ha sigut el seu millor partit Per avui ho accepto, però a la cara del següent partit Com dèiem, hem d'estar a un altre nivell I això és el que ens toca Hola Hansi, aquí Elena Condis de la cadena COPE Ferran Torres no ha venido hoy al estadio El propio jugador que es de follos Ha publicado en sus redes sociales Ayer ya ha contado usted que ha hablado mucho con él sobre la tragedia Sobre el Dana Que no tenía fuerzas para venir hoy aquí al campo No sé si ha podido hablar con Ferran Torres ¿Y cómo ha vivido esta situación de tener que jugar En un momento tan, tan, una situación tan complicada para el país, para España? Sí, puedo entenderlo perfectamente Que es normal Cuando lo comentó Decía que no se sentía en condiciones de jugar este partido Evidentemente Son momentos Penso que en estas circunstancias hay cosas que son muy importantes Eso lo he dicho ya más veces Hay cosas mucho más importantes que el fútbol Y es normal Alejandro Segura de Radio Marca Buenas tardes Hoy Héctor Ford ha sido titular por delante de Jules Cundé Me gustaría saber el porqué de esta decisión en el día de hoy Gracias ¿Cuál fue mi decisión? Pues fue mi decisión Es normal Cosas que hacemos los entrenadores El entrenador lo decide Y esa ha sido mi decisión Alfredo Buenas tardes a mi Alfredo Martínez, Onda Cero, Radio Estadio ¿Puede dar la sensación de que en el equipo hay jugadores intocables o muchos titulares Y que puede empezar a haber mucha diferencia entre los titulares y los suplentes por el rendimiento que vemos? Esto es normal en el fútbol Eso es normal en el fútbol Para nosotros Algunos jugadores que han vuelto Una vez se han recuperado de sus lesiones Pero también era muy importante tener jugadores que ya tenguessin horas de eso Y bueno, están bien entrenados Y lo puedes ver Y lo hemos visto, ¿no? En Pau, en Lini Es muy importante que sepan Cómo juegan Pues Inigo y Pau Creo que en Lini está en un momento Es un líder actualmente De la equip Una peça a capdalt Es muy importante para nosotros Es normal Es normal Las cosas evolucionen Estamos jugando tantos partidos Es normal Canviar jugadores Que han jugado desde el momento A l'inici del partit Es normal En los dos próximos Después de los dos próximos partidos Y habrá la segunda altura de las selecciones Y después Y después Bueno, habrá Un poco también Por Navidad Y luego seguiremos Y volveremos ahí A la carga Y por tanto Necesitamos a todos los jugadores También cuando las selecciones Se incorporan al grupo Todo el mundo quiere jugar Es normal Yo Cualquier jugador Quiere jugar desde el comienzo Hablamos con Cada uno de ellos Saben qué es la situación Y saben cuál es la situación Lo que pueden esperar Y eso es lo más importante Aquesta es la situación La situación actual Hola Hansi Juan Eriko De interior del país ¿En qué posición Visualiza a Frenkie de Jong? ¿Dónde jugó hoy? ¿Por el 9 de Casado? ¿En el lugar de Pedri? ¿Dónde cree que puede Rendir más Frenkie? Él puede jugar Con Mar Casado Puede jugar Con otros No es un problema Es un jugador Que ocupa molt bé El número 8 Pero también Ocupa molt bé El número 6 A la segunda A la segunda A la segunda Y en el contexto De los jugadores Que han entrado No resultaba fácil No fue fácil De posiciones A més a més Hi havia un nivell De concentración Òptim De cara a possessió De pilota I hem comès Molts errors És cert I això No m'agrada En la segunda Parte Y para él Y para los poderes Que entraron No ha estat fácil El coler L'aficionat del Barça Es muy patidor Los colers Los aficionados del Barça Son sufridores Tienen mucho miedo Cuando venía el Bayern Cuando venía el Bayern Porque venía el Bayern Cuando venía el Madrid Pues venía el Madrid Porque venía el Madrid Y incluso Es contagioso Ahora viene el Espanyol Derby Había miedo De lo que pudiera pasar ¿Usted que no ha vivido Esta historia En barcelonista ¿Tiene miedo de algo? No Nosotros Nosotros Nos preocupemos De manera muy concentrada No es que estigui preocupado No es que pateixi Pero Yo le quería preguntar Por Olmos Simplemente Me ha parecido que se ha marxado Con algunas molestias Si es así O es que me he equivocado Y no lo he visto bien Gracias No 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 es que después D'una lesión A la larga duración El que fem es Això A limitar La nostra planificación A 60 minutos Aproximadamente En el descanso Le dije Ya Después La primera meitat La recambiarían Ya lo habían planificado Al cabo de 10 minutos Y así lo hicimos Hola Hansi Felicitats un cop més Per la victoria Et volia preguntar Per Casador Ya t'ho han preguntat T'han preguntat On veus millor En Franqui En Casador I a altres jugadors Creus que És el jugador Cap d'alma És el pal de Pallet En aquella zona del camp El número 6 Et refereixes Sí Ho està bé Molt bé Ha millorat moltíssim Ha mejorat moltíssim I em sembla Que el seu rendiment En els darrers Dias, setmanes Ha estat Realment increïble Increïble Estamos muy contentos Con él Y Ho està fent molt bé Tant a nivell de defensa Com a nivell ofensió Sí, sí En la zona más ofensiva Y es algo muy bonito Ver cómo lo mejora Más que pelotas Pero no todo Enhorabuena por la victoria Antes te preguntaban Por la decisión De que juegas Héctor Ford Por delante De Yuskunde Yo quería personalizar más En cómo has visto El partido de Héctor Ford Era su segunda titular Era esta temporada Y bueno Cómo estás viendo La progresión del futbolista Desde la pretemporada Hasta ahora Gracias Héctor Héctor también lo está haciendo bien Va por buen camino Té 18 años Tenemos que ser conscientes Que tiene 18 años Pero está haciendo bien Va por muy buen camino Té una buena confianza Tiene mucha confianza En él Y tan Pel que fa A posación de piloto Como Més enllà Está demostrando Que está Preparado Sabe Ahí donde tiene que mejorar Estamos entrenando bien También se entrena bien Y Buenas tardes Para Iniesta Enhorabuena por la victoria Yo le quería preguntar Por unas declaraciones De Iñaki Peña En los últimos días En una entrevista Con los compañeros De Mundo Deportivo Decía el guardameta Que nunca se había sentido A un nivel de valentía Tan grande Y lo atribuía Al hecho de jugar Con la línea adelantada Que desde fuera Casi que puede parecer Contradictorio Porque usted mismo ha dicho Que es un riesgo Que asume el equipo Pero si usted lo ha hablado Con Iñaki Y si cree que Es uno de los aspectos principales El tema de que se puede adaptar Y de que Lo entienda Como un punto a favor El jugar con esta Distribución defensiva Para que Pues pueda consolidarse En la portería Del primer equipo Gracias Sí evidentemente Sí evidentemente Antes El Bueno Cuando ves a Marc También Como hombre libre Pues siempre Protege la espalda Del último Defensor En el futbol Es así Necesitas jugadores Que Protegeixin La espalda De los Defensas Y el último jugador Pues es el portero Y lo está haciendo muy bien Muchas gracias Buenas noches Pues bien Como hemos escuchado El periodista Cabernario Quiso meter mierda Con la suplencia De Jules Koundé Y fue humillado Por Flick Grande Hansi Esto ha sido Todo por hoy Amigos Koundé No se olviden Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Vídeo 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 Vídeo